bueno aquí estamos nuevamente en otro podcast no sabemos lo que va a pasar en este podcast porque hay muchos temitas este es un fin de semana un poco cargadito y tengo conmigo a mi lebrón particular y a mi caer y irving particular buenas nacho buenas chus no soy hombre evidentemente yo soy el que sale en la portada de tweets ya sabe lo que tenéis que hacer para verlo es un señor que le gusta fumar puros y beber whisky y beber whisky y hacer apuestas de 900.000 dólares en una partida de 36 horas y porque lo tiene por eso es el puto amo es lo que hay entonces bueno esto es de marca no me digas por qué han decidido sacar esta historia de cara al all-star 2021 entonces dice antoine walker es jugador de celtic y dejí desvela que el mito aplazó su vuelta a la nba por jugar a las cartas vamos a ver pero no entiendo esto 36 horas perdimos 180 mil dólares porque jordan se estaba quedando literalmente dormido sobre la mesa cuando michael llamaba a la apuesta inicial siempre subía un poco es una cifra que todo el mundo tiene que traer a la mesa en este caso eran 20 mil dólares para entrar en la partida si no tenés el dinero no podías jugar recuerdo que en aquella ocasión jugamos 36 horas seguidas jugamos contra otros dos jugadores y jordan y yo éramos pareja jordan y yo éramos pareja y llegamos a ir perdiendo 900 mil dólares en metálico también reconoce que la pareja estaba más efectivo para seguir jugando y que jordan mandó a su sobrino a su casa para que recogiera medio millón de dólares que te ha guardado en su bolsa de gol eso sí según walker jordan advirtió a su sobrino que no dejara que su entonces esposa juanita le viera a coger el dinero ya me parece me parece una historia buenísima yo me iba a boston en un par de días así que llevaba 100 mil dólares en metálico claro claro lógico siempre llevaba metálico encima jordan llevaba 200 mil pero en un momento de la partida mandó a su sobrino por 500 mil acabamos perdiendo 180 mil porque michael estaba demasiado cansado literalmente se estaba durmiendo encima de la mesa de verdad o sea que asco de de dinero tío ya es impresionante estoy flipando bueno remontaron un poco no sí sí no no joder sí iban palmando y remontaron se habían perdido medio kilo y se lo tiran 180 mil mitad mal ya se deberían con buen sabor de boca sí dormido pero con buen sabor de boca o sea esto es como si yo perdiera mi piso por ejemplo no no para ellos no claro para precisamente para ellos no para ellos es como es como perder un dos cervezas dos cervezas oficialmente o puro de esos que se toman de verdad que que asquito de de dinero de 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 bueno a ver mike conley finalmente va a ser el estar por fin o sea va de bing buque por otro lesionado que era durán no iba por durán buquer no me acuerdo buquer ha entrado también de rebote creo y va buquer se lesiona y entra mike conley o sea pinta pinta el olestar un poco un poco raro de hecho a ver si recupero el el tweet que encontré por ahí que por lo visto siguen sin llevar al de quién es el de joder me saldrá el nombre toronto creo que es no laurí o laurí no laurí creo que es laurí sí sí pero creo que el tuit iba más por el camino de no tú dices el de de rousan eso de rousan perdón sí sí de por la rosa sí sí por la no de san antonio de eso de san antonio porque no sé por qué me ha venido a la cabeza por la ni tan mal esto esto promete oye hombre no lo dudes estamos estamos de lo más atinados estamos para cerrar yo estoy poco gemela cerveza vamos y eso que nacho todavía no se ha puesto como antes de entrar en directo está está de aquella manera el amigo a ver si consigo poner el puto tweet este dime dime no digo que que nacho tienes una temporadita ahí para que te tomes con calma para tampoco es tanto eso no sólo es hasta el miércoles el miércoles ya ya soy bueno que cuarentena más cortas hacéis vosotros hombre desde el sábado pasado aquí el sábado pasado bueno llevo en realidad llevo desde el miércoles porque es cuando me lo comunicaron pero pero como el contacto fue el sábado pues nada a cuarentenizarse pues sí bueno qué os parece la historia de blake griffey pues un poco un poco increíble no quiero decir pistons no está jugando porque le quieren cortar una corta ya no lo han cortado ya o algo y ahora va a ir a amets a brooklyn y bueno es que éste estaría pegado en atraco que no veas el que han dos años y no serán si 70 millones de dólares por temporada sí sí es un atraco interesante claro no lo pueden traspasar nadie se lo quería quedar pero le han hecho un vallado no sí sí por eso porque nadie lo quería claro con ese contratazo vaya algo al carrer y a él que es claro ahora lo firma por el mínimo claro pero es que dicen que le va a fichar es para no sé porque si este tío ya ni rebotea y sólo tira no les hace falta para nada tendrá que volver a ser la versión que de que nos imaginamos de él yo creo que no vamos a volver a ser esa versión pero bueno de veterano de 10 minutos 15 minutos por partido sí bueno vamos un trozo de carne más ahí para meter efectivamente porque ahora mismo está corto de plantilla tiene súper plantillón en cuanto a titulares las cosas pero pero se quedó bastante corto de rotación con con los traspasos no sé desde luego es un poco aún así es decir joder no sé me parece me parece una pasada la situación está pero bueno oye a ver a ver qué pasa bueno vamos a ponerla el vídeo del año en cuanto a defensa en baloncesto que la verdad que se ha hecho súper viral el vídeo o sea juegas al baloncesto mientras haces lucha grecorromana ah que puta barbaridad no sabía a qué te referías pero si me había visto de lo que habías mandado y tal pero que bestias que animales tío es que además dices nada esto es un montaje no no es que es deporte qué hostia le mete cuando va por línea de fondo a entrar que llega la ayuda le mete un viaje al 99 no se hacen prisioneros pero o sea pero es que le empuja con las dos manos el tío pega con toda la espalda en el suelo el 99 pim 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 paca pero qué hostia chaval y el tío se levanta como si nada sí sí es impresionante es impresionante a ver los los tweets quiero quiero leer los tweets que alguno tiene que estar esto lo pusieron los decolgados del aro entonces dice uno Siro y Toñín pidiendo que echen a los árbitros el paso cero y el euro step todo legal luego no hay falta el defensa tiene ganada la posición y los brazos estirados joder chaval qué fuerte qué bueno qué bueno oye nos metemos un poco con margasol venga vale sí siempre que estás aburrido vale es un buen excuso a ver no es ninguna noticia que voy a poner pero que el otro día estuvimos hablando un poco de ello y creo que a ver aquí ocurre una cosa yo creo que con margasol ocurre una cosa una de dos o hay algo que no sabemos o o los lakers creen que margasol en en playoff les va a resolver o sea les va a ayudar más bastante o mucho más de lo que puede ayudar ahora cuando la sensación que da margasol es que está muy pasado no de ex jugador sí o no sé bueno está jugando 20 minutos 16 entre 16 20 minutos creo que tiene de media sí y con este lesionado ¿no? o fuera de sí está lesionado ¿no? Davis sí claro sí no sé un poco raro sí que es sí es muy raro es muy muy raro y además como comentamos el otro día Chus está fondón está fofisano está fofisano tío o sea empezó la temporada que se notaba que solo comía espárragos pero ahora parece que se come los espárragos la raíz la salsa de soja por litros me refiero no sé tío no sé es que a ver es mayor pero no pero no va a estar así ahora tiene 36 o sea es veterano pero no está no sé no sé espero espero equivocarme profundamente pero las estadísticas de él ahora mismo ha jugado 35 partidos la media es de 20 minutos no llega a 5 puntos por partido rebotes 4 por partido 2 asistencias un tapón joder chaval joder chaval madre del amor hermoso y Cristo a gran poder sí no no es un picado tremendo pero es que yo todo esto lo digo no por la NBA que me la pica lo digo por la selección es decir Mar dijo que él se quería retirar con su hermano en los Juegos Olímpicos de la selección sí pues igual igual ni van los dos claro si Pau no llega por lesión igual Mariano va que sea se han retirado los dos juntos y entonces los pibos titulares son Billy y tu amigo y guerra y guerra uno de los guerra cual quieres que vaya veo a Ascariolo poniéndose la camiseta y metiendo codos ahí debajo como si no hubiera mañana o las generalizamos a ver griffin o sea o bueno o tienen que llevar a Dio por cojones el califa el califa diomeste del canarias es fichable es seleccionable no lo sé hombre a ver estaban hablando ya estaban nombrando a Garuba que es nacional pero Garuba no es 5 Garuba es 4 4-3 bueno y ahora que defiende a los unos no te digo nada sí bueno claro pero es decir el jugador interior tiene toda la pinta de que a lo mejor Garuba no va a los Juegos pero va invitado y luego pues será uno de los yo lo veo claro lo veo clarísimo los hermanos cambiamos de hermanos los Gasol por los Hernán Gómez está clarísimo claro claro como juego interior Juancho al 4 lo veía 5 lo que uno te quita el otro te lo da y viceversa en ataque y en defensa yo creo que Juancho estará de 3 y el 4 será Sebasay Sebasay en serio desde Japón ¿dónde está ahora? ¿está en Japón? sí ahora está en Japón ahí sigue mira Sebas lo que pasa es que a ver Sebasay el problema que tiene es que como siga mucho tiempo en Japón entonces ya pierde el tren de la selección pero totalmente yo no creo que lo convoque no lo convoca ni de coña no sé yo él está convocando precisamente porque está en Japón y obviamente los viajes son largos y tal pero por nivel competitivo yo creo de hecho vamos pero si en esa posición la tienes cubierta Nacho para los Juegos Olímpicos ya tiene la climatación hecha también es verdad y los ojos los chinos también los tiene vaya tela no pero tienes hábito clave entre el 3 y el 4 se lo reparten Hernán Gómez y Juancho y Víctor que estamos salvados es que ojito el plantel de selección que nos espera sin los hermanos Gasol pues un drama te espera un drama hostia sobre todo porque no será porque no será la única ausencia la de los hermanos Gasol ya ya es decir obviamente tampoco podemos contar con Rudy ya que Rudy hacía un apaño muy gordo eh Jules no sé o sea quiero decir estará probablemente pero no sabes a qué nivel claro pero claro a ver a qué nivel va a estar en manos de Ricky y de Chacho eh sí porque bueno igual te llevas te vuelves a llevar a Milotic No, eso seguro Sí, seguro que Milotic Bublei seguro pues entonces ya el side de que va a jugar de recoger pelotas si tienes a Claver tienes a Milotic si tienes a Juancho para qué te llevas al side ese baloncesto moderno 5-4 yo creo que Juancho y Claver van a jugar de 3 no van a jugar de 4 yo creo que van a jugar los dos a la vez mira que si se va a side yo todavía confío en que vaya a se va a side no doy un duro yo por él el problema va a ser de 5 Billy y el Guerra uno de los Guerra Billy, Guerra Diop el otro Guerra Arteaga Arteaga oye si es el Arteaga de hoy mejora la cosa no es solución pero mejora la cosa estamos estamos uff uff se complica seriamente el tema estamos para ver si pasamos la primera fase además habéis visto como son los Juegos Olímpicos hay bastantes menos partidos bueno si es que lo son si es que los hay me refiero a los Juegos Olímpicos no pero es decir en caso de que haya es decir el sistema de competición se ha reducido un cojón entonces ahora la cosa se pone muy jodida desde el principio o sea antes podías hacer la primera fase de aquella manera bueno España como siempre pero ahora no ahora te la juegas desde el día uno está la cosa muy jodida o sea Dios mío Dios mío que 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 Pau esté a un nivel decente que en el Barça juegue gane títulos y llegue a los Juegos Olímpicos se deje la vida y aspiremos a llegar a semis pero una cosa pues es que pasa que ya has cambiado de idea y piensas que los Juegos Olímpicos se juegan no ante la posibilidad de que se jueguen porque es decir las fechas que están o sea los sorteos está todo previsto y planteado ya y yo te digo una cosa con el tema de las vacunas en el momento que entren dos vacunas más hay Juegos Olímpicos ya te lo digo porque es que va ya va a haber una cantidad de de flujo de vacunas importante y van a tener claro que todo el que asista a los Juegos Olímpicos pinchazo a tomar por culo dos meses antes pinchazo para llevar a los Juegos Olímpicos que sea una burbuja mínima y Juegos Olímpicos ambos lo tienen clarísimo lo tienen clarísimo ahí hay mucha 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 pasta detrás no se pueden arriesgar a que no haya imagínate en Japón Tokio el dinero que han invertido en instalaciones las televisiones es lo único que les puede salvar económicamente si no están en la absoluta y total ruina entonces según va la cosa según va la cosa el tema de las vacunas y además después de esta noticia que ha salido esta tarde ¿no? del del de Pfizer que después de las pruebas que han estado haciendo en en Israel que es el único país en el que no sé si cerca del 100% si no el 100% de la población está vacunada según las pruebas que dicen que han hecho el vacunado no contagia que es uno de los grandes rumores que hay ahora mismo que que el vacunado puede contagiar todavía entonces si eso se confirma vamos ya te digo yo que Juegos Olímpicos hay sí o sí y todos vacunados ya de hecho también os digo otra cosa estoy mirando para Estados Unidos para mandar a mi hijo y nos están diciendo que allí las universidades han empezado a competir y hay competición de NCA porque las universidades han vacunado a todos sus alumnos pipa entonces uno de los problemas que hay de que va tan lenta la vacunación es que ya nos salimos un poco de lo que es este podcast pero es que no hay no hay suficientes vacunas primero por cantidad y luego porque no se paga entonces el que paga lo recibe antes ¿qué pasa? las economías más potentes del mundo son las primeras que están soltando entonces Estados Unidos no sé qué barbaridad de millones lleva ya vacunado Reino Unido lleva un huevo vacunado entonces Juegos Olímpicos ya os digo yo que va a haber seguro y deportista que esté clasificado parte de organización etc etc dos meses antes todos tienen su pinchacito de vacuna vamos clarísimo lo tengo claro pues nada que los gasolos se constipen que alegría ver a Pau te lo juro es una alegría cojonuda a ver si tenemos suerte y le podemos ver prontito bueno venga sigamos Atlanta Hawks despiden a Joey Pitts y Popovich avisa se van a arrepentir porque han despedido a este tío pues porque por lo visto después de un comienzo de temporada bastante bueno yo creo que alguno de los jugadores de la plantilla ha dicho nos lo cargamos sí ese jugador estrella hola pues eso es que va a perder partidos en Atlanta estamos jugando bien estaban en la lengua hasta que han dicho que se han puesto a perder partidos pero como una máquina las metralletas sí pues ya que han perdido 11 de 13 una barbaridad parecida joder y por eso han dicho hasta aquí y el sustituto Neymar Milan ese grandísimo entrenador y mejor persona con españoles me refiero sí 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 ha vendido bien el pollino porque madre mía se lleva ya que 20 años en la NBA entrenando tranquilamente y no ha hecho ni el huevo nunca no ha tenido resultados realmente buenos nunca qué cosa más curiosa acabo de ver Movistar Estudiantes te ayuda a ser un buen entrenador el equipo colegial lanza el curso los primeros pasos del entrenador consta de nueve clinics online una plataforma con contenidos y un foro de discusión cuando y esto pero bueno ya han visto que con ser cantera de jugadores no les vale que no ser cantera de entrenadores también el curso incluye nueve clinics online el precio es de 90 euros el curso completo y 18 euros cada clinic los ponentes serán Adolfo Fito González y José Manuel López probablemente que gente del estudiante en el colabio sí, está claro todos los clinics se impartirán a las 12 de la mañana son nueve domingos introducción al curso la figura del entrenador y su entorno el 2 la planificación y el entrenamiento oye, a ver que todo lo que sea formación me parece bien pero hostia, qué cosa más ahora joder qué cosa más rara por favor estoy estoy sorprendido bueno pues nada por cierto que sepáis que mi Valencia básquet femenino se ha clasificado para la final de la Copa de la Reina no digo más ya hasta ahí queda eso no digo más hay un hay un tweet muy gracioso que es el que qué daño ha hecho la pandemia no sé si lo habéis visto sí muy bueno esto es japonés de todas maneras tío se les ocurre cada cosa bueno tiene el tiempo libre y hay algo que hacer es buenísimo o sea imaginación chaval es buenísimo hostia cómo mola el drible entre las piernas sí mola a mí el que me el que me tiene flipado es el tío que hace de balón sí tiene una forma física buena bueno el bote alto no es de que jugaban al ping-pong creo o algo así que que salieron hace cinco o seis años tranquilamente pero pero estaban más curados que estos la verdad sí esto sí hay hay de estos japoneses algunos que son que son tremendos eh habéis visto canta el del jugador de equipo definición de jugador de equipo sí qué bueno enorme enorme o sea se puede ser para tan para que nos ha tirado la policía ya venga yo también hostia puta tío hostia puta claro ese ese iba y vacío con la adrenalina y mi puta cuenta tú imagínate los policías no llegan y dicen coño que se está metiendo en el coche y están no pueden salir hijo puta bueno ya vistes no chus que al final gentiles sí que está lo que pasa que estaba lesionado sí bueno pero está dado de baja tendrán que darlo de alta en el roster de estudiantes salía como dado de baja sí imagino que tendrá que ver con el número de licencias que pueden tener pues se van a cargar luego que hincharse en este y meter al gentile cuando lo recupere pues sí porque vaya tela gentile por cierto porque cuando estaba en milán los primeros años se han estudiado la polla y se ha quedado un poco bien sí sí vive del apellido gentile es probable bueno hacemos comparativa de los equipos del all-star venga dale venga team lebrón lebrón carrie donchich jokic anteto que es el quinteto brown paul lilar george sabonis simons y gober suplentes y lo compara no sigas gana ese no sigas no sigas gana ese es que no hay punta manera de cogerle no sigas el otro es quien está cuatro gatos el resto del mundo bill envid leonard irving y teito luego jardín bacala ya ya randell mitchell bucker williamson labín y busevich busevich si si hostia hostia puede ser una cosa de proporciones épicas si se lo proponen los del equipo lebrón hostia puede ser un rago en tu arrección si si puede ser un rago pero como el del negro el whatsapp igual hostia tío hostia tío ahora estoy viendo a ver bueno es que además es que tiene jugadores que pueden pasar el balón en el equipo de lebrón el quinteto en el equipo de lebrón tiene un problema si de hecho yo creo que lebrón pasa el balón o sea pero es que tienes a lebrón tienes a jokis joder tío se lo pasa a jokis y jokis sigue pasando el balón ¿sabes? te lo paso a jokis y ahora tú pasas el balón a quien quieras es tremendo es una pasada es un quintetazo es una pasada sí si no lo vi mal el otro día a ver si lo encuentro el concurso de mates que es en el intermedio del All Star del partido de las estrellas mejor dicho participan tres jugadores sí porque estaba pensado para que jugase con para que participasen con Zion Williamson y Zion Williamson ha dicho que y también por lo visto querían que participase Saclavin y también Saclavin ha dicho que no que para que que para que efectivamente va a ser lo que pasa es que por lo visto uno de los que participan no me acuerdo del nombre porque lo escuché la semana pasada en el en el Generaciones de A Plus tiene uno diez o uno quince de salto vertical es un puto animal que por lo visto salta mal que era compañero de Zion Williamson en la universidad que no es que no está en la NBA el tío este que que la han llevado solo para el concurso de mates porque saltaba más que Zion Williamson o sea puede ser un animadito pero pero muy serio pues mira el el concurso de mates a ver vale lo voy a poner lo voy a poner tiquitiquití donde estás aquí eh tiene pinta que va a ser un una castaña que que pasa es que no sé a ver el primero hecho que que lo hayan dejado incluso para el descanso eh a mí personalmente no me no me da ninguna buena espina pues eso eh Ovi Topin de los Knicks vale ese es rookie es un rookie eh eh a a Ferny Simons de Portland pues será otro rookie de segundo año metro metro 90 este me gusta ¿ves? Cassius si Cassius Stanley si yo me da que Cassius Clay un 207 que que es tipo Amar Estudia Maya el Cassius Stanley bueno eh a ver lo bueno es que va a ser cortito que hará dos mates y para casa seguramente harán dos mates clasificatorios y y uno final una cosa así imagino que lamentable que lamentable eh eh los Toronto quieren quieren pescar a Ricky por Lauri si y Ricky vamos está deseándolo deseándolo porque menuda puta banda la de Minnesota tío ese equipo está agafado eh es que hace mucho frío yo creo que es eso que es que es la ciudad o sea es que en un sitio como Minnesota no puedes estar mentalmente sano pasas demasiado frío y ya te deprimes joder si bueno en Toronto hace un poco de fresquillo comparado con Minnesota claro irán manga corta Ricky es allí primero este año están en Tampa Bay que no está mal no que más que de calorcito y segundo yo creo que igual hace más frío en Minnesota que en Toronto vamos a ver la curiosidad bueno mientras mientras buscas eso comentamos esta noticia de cómo sería un All Star de Euroliga es decir aquí hay jugadores muy interesantes eh hombre claro a ver así de a cabo estás estás juntando estás juntando a muchos muy bien gran análisis estás juntando a muchos no coño de muchos es que es que estoy también buscando Toronto en el Google Maps tú también estás como yo buscando a ver en Mininápolis en Minnesota Mininápolis menos 41 pues hombre mucho más frío que eso no creo que sea estamos todos buscando los nocios están más o menos a la misma altura la media es de menos 7 la media la de Mininápolis si cuéntame la media de menos 7 durante los meses diciembre enero y febrero tres meses la media menos 7 pues Toronto tiene Toronto debe estar un poquito un poquito menos hacer un poquito menos frío porque al fin y al cabo está al lado del agua y eso siempre 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 refresca un poquito menos suaviza claro oye no gastarán mucho en nevera entonces lo sacas a la ventana y a tomar por culo claro bueno partido de las estrellas europeo Mirotic Corey Higgins Mike James Nikola Milutinov Wade Baldwin Jalen Reynolds Vasile Mishik Shane Larkin Shabon Shields Kevin Hunter Walter Tavares menos mal que hay alguien en español hay alguien que es buena CB y que sea español JC Carroll Nando de Colo Kevin Pangos Pangos de verdad Pangos a ver pero ¿dónde saca tú eso tío? en los de las pero que meten a JC Carroll por cuota del Madrid o cómo va claro la ha pillado rápido porque es que no me jodas vale que no está mal no está jugando mal pero no juega tanto y está muy veterano ya como para no estar un poco excesivo a veces si quieres cuota del Madrid mete a Fabián Caser o Gabi Dec creo que sí sí pero ah que también también se han inventado los que participarían en el concurso de mates y en el de triples ahí sí no no hay el único en triples de Liga CB Kyle Curie joder ¿y no pones a JC Carroll? claro ahí tienes que ponerlo me parece a mí que ha hecho el artículo este de de las sí sí joder joder sí habrá se habrá cogido las estadísticas de Liga sí y ha dicho bueno los tres primeros de cada de cada uno para adentro y ya está por cierto ha pasado una cosa curiosa estos estos últimos 10 15 días en un vídeo que tengo en en mi canal de YouTube el de Molises que es un corte que monté sobre la falta antideportiva que le hace Batum a Navarro en los Juegos de Londres sí vale va por 361 mil visualizaciones pero bueno es del año 2012 o sea en las últimas tres semanas debe haber tenido del orden de casi 100 mil o sea no sé dónde cojones lo han compartido que de repente tal bueno pero la no lo digo por el tema de las visitas es que si vas bajando hay 297 comentarios vale bueno hay uno que es el último que además le he respondido un tal Berto en Gema que dice no sé conociendo al español en general algo no cuadra el vídeo completo por favor pero vamos a ver le he contestado digo no cuadra el qué la hostia el puñetazo está justificado o sea que iba Navarro al oído diciéndole puto gabacho puto gabacho y el otro se ha enfadado y le ha pegado un puñetazo delante de millones de personas está absolutamente justificado venga lo que me estás contando tío hostia tío son redes sociales lo sé sí 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 no no ya los comen las redes fecales estas no te refieres ahí hay cada comentario dice eso se merece una expulsión del baloncesto profesional y tiene 13 13 respuestas el colega del planeta tierra no te jode unos meses sin jugar pero tampoco para tanto que hay jugadas peores mira es que los comentarios me escojono tío un acto así es despreciable estoy de acuerdo no digo lo contrario pero todos se equivocan me parece más despreciable lo que le hacen a Kawaii Leonard lo que le hacen a Kawaii Leonard así al al tuntún pues eso ya que paso por aquí me quejo de algo que no tiene nada que ver yo juego al baloncesto y por desgracia me he topado con gente así de violenta y sinceramente me dan asco las personas así capaces de lanzar un puñetazo pagando su frustración con los demás eso no es deporte y en el caso concreto de este personaje no es la primera vez me encanta tío estoy con esto encantado la vida ey estoy ganando suscriptores eh que he ganado 70 suscriptores desde que empezó la movida no hay nada como meter un poco el salseo el salseo de que genera tío te genera suscriptores en cuando te iban a hablar de Lebron ya no veas eh sabes como conseguiríamos seguidores o por lo menos relevancia si nos metiéramos con Donchi oye cuando quieras eh todo ponerse lo siento mucho yo si soy capaz eh ya pero a ti te pueden los colores sus bueno eh con Donchi ya metemos con Donchi eh 20 minutos saca una noticia te acuerdas el otro día cuando estábamos comentando el partido de Jota el estreno de estudiantes que la camiseta de estudiantes era para era 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 mala no o sea el peor bueno pues eh nos han escuchado yo creo que Weevo nos nos escucha el podcast entonces Weevo revoluciona la copa de la reina de baloncesto con equipaciones especiales para todos los equipos participantes joder están bien están chulas de hecho la de estudiantes está bastante mejor que la que en la que lleva el masculino y la del masculino hoy está bien la del otro día era bueno déjalo en ir la que tenía de especial esa equipación la con la que me estoy metiendo sí a ver cómo te diría es la caída bueno la caída no es que tuviera caída es que realmente o sea hasta las tiras Nacho hasta las tiras estaban como caídas como si hubiera dado de sí la tela y no sé era una cosa rarísima y luego el color era ese azul azul movistar azul movistar cielo despejado y no sé o sea una cosa bellísima entre eso y la caída de la camiseta decir pero por favor luego un degradado final torcido también también y bueno estas que han sacado pues la verdad es que están están chulas a ver si encuentro por aquí un sitio donde hayan colgado las fotos de Space Jam 2 porque el hombre evidentemente a Nacho le han molado y ha hecho el comentario al respecto obviamente cambia mucho de 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 que año fue el 96 si hombre claro no la de Space Jam es entre la primera segunda y el primer año de la vuelta de Jordan no 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 pero si 96 si si es verdad la tiene que ser entonces esta imagen que tengo puesta que si no estáis viendo twist no la no la veréis está el piolín al lado de Lebron que además esa misma foto está en la peli en la 1 y hombre como decir o sea primero a Lebron se le ven los poros de la definición que tiene como es lógico y normal y el piolín está o sea tiene una definición absolutamente brutal si si en 3D parece vamos si y luego hay alguna foto más por ahí de pues Lebron enganchando un balón o sea la calidad de imagen como no podía ser de otra manera es acojonante pero bueno ya van empezando a crear el hype de Space Jam 2 y y sigue en pie la historia de hacer comentario mientras lo vemos ¿no? si vamos a caberla vamos a 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 hacemos un twitch en el directo en el cine hostia nos pueden pueden entrar a detenernos si la hacemos en el cine yo yo me niego a verla en el cine lo siento mucho o sea soy capaz no ojo ojo no iba a decir soy capaz de pagar un mes de HBO Max pero eso es lo mismo que ir al cine entonces no va a ser que no la veré online y no sigo más entonces va a salir en HBO Max o qué si de hecho en teoría el estreno va a ser a la vez en el cine y en HBO Max pues otra razón más para verla en el cine porque joder otra plataforma más que me tengo que coger ya no ya se acabó ya está bien ya bueno tú tú por eso no te preocupes bueno Euroliga el Madrid está en serios problemas se mete fijo sí seguramente pero pregunta una pregunta ¿le conviene meterse? sí hombre tiene que meterse a convenir dinero que se ahorran en no seguir compitiendo que que el Madrid las está pasando putas eh y a nivel económico o sea está la cosa muy jodida pero no sé si ellos pierden también pasta por no seguir compitiendo eh de televisión claro claro sí es posible pero ah pero se van a meter fijo vamos ya que no se metieran eh nos reímos un poco mira Millichid viendo a Gober Jokis debería cobrar 500 millones totalmente de acuerdo con Millichid sí sí es verdad aquí nos vamos a engañar lo de Gober es una raco cada mano armada hostia tío no de Gober es es el trago tío digamos ha pegado un buen estacazo eh la verdad es que yo creo que Gober eh habría que habría que buscar la agencia de representación que tiene sí y todo y todo el mundo a a a intentar formar parte de esa agencia de representación porque madre se tiene que ser buenos de cojones mira oye estoy viendo la la clasificación de la Euroliga pero pero como que se va a quedar en Madrid fuera pero si los equipos que están de abajo no ninguno vamos joder el único así más decente es el Zalgiris Vasconia está a tres victorias Valencia Vázquez a tres el Villarobán este a dos Olimpiakos a la está con doce o sea Maccabi ya está perdido o sea que coño se mete el seguro tío el que está más cerca es a dos victorias que son los Zalgiris se meten fijo vamos otra cosa es que pasen como séptimos octavos y el cruce no sea muy bueno pero no el top 8 entra seguro por cierto Millicic no fue ese jugador que fue a la NBA y no hizo ni el huevo ese el número uno del drag ese número dos no fue uno Darko Millicic fue el número uno sí me suena a mí que sí que lo coge Detroit Pist no Detroit sí sí vamos ahora me haces el número número dos pero fue del drag de Gasol creo sí 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 entonces no fue número uno porque Gasol fue el primer europeo en tan arriba igual me equivoco yo que también puede ser entonces no sería puesto dos no 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 puesto dos sí 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 fue Quakemy Brown el número uno el dos Millicic y el Gasol creo madre mía sí 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 hostia que otro otro que dio un buen estacazo luego ya lo que ha retirado está con 35 años por cierto hay Rising Stars sí cuando se juega después estoy viendo la noticia como no va a haber nadie el próximo domingo 7 de marzo a diferencia de temporadas anteriores sin embargo el centarmen tendrá lugar en una sola jornada no entre el fin de semana además no contará con la celebración de unos espectáculos habituales el Rising Stars Challenge entonces a modo de reconocimiento tal y como se pretendía hacer al inicio con los jugadores All Star con lo cual ellos no van a jugar solo les han nombrado para los equipos pero no jugar no jugar está muy bien oye volviendo a lo de antes nos hemos equivocado del draft de 2003 el número 1 es LeBron James el número 2 es Darko Minichits el 3 es Carmelo Ansel el 4 Chris Bosch 5 Dime White 6 Chris Cayman Kit Fintich el 7 y ya paro de leer ¿sabes? o sea que fue el draft el draft bueno de la NBA y Pistons la cagó pero pero tío ¿qué vieron en ese tío? madre mía con todo lo que hay delante por Dios no con lo que hay delante no con lo que hay detrás bueno sí con lo que hay detrás perdón exactamente con lo que hay detrás Carmelo Chris Bosch y Wade Carmelo Chris Bosch y Wade tío es que tiro para abajo David West en el 18 Horace tío en el 21 bueno tío Delfino también estaba en ese draft en el 25 Josh Howard Barbosa también estaba en ese draft no está mal está mal pues ahí está Milchich joder joder la madre que me parió qué fuerte bueno Chema de Lucas en Twitter voy a poner aquí puso un tuit dice la historia se repite ya os conté que no es nuevo tres meses de deudas los jugadores del Kim Ki no han recibido su salario durante tres meses durante este periodo la deuda del club con los jugadores superó los 250 millones de rublos el Kim Ki fue el que ganó al Madrid el otro día en Europa iba último ese por eso os digo que es que está la cosa a nivel económico muy muy jodida tío muy joder es lógico has perdido todo lo que tienes en el ticketing y los jugadores siguen cobrando lo mismo si se te supone un 20-30% de presupuesto pues ya tienes ahí un agujero negro aparte de lo que la publicidad se habrá caído también digo yo no sé sí, sí seguro habrá bajado bueno a ver la publicidad la de pabellón desde luego la otra no o sea qué motivo habría para quitarlo es decir está la gente en internet más que nunca está viendo online más que nunca con lo cual esa publicidad en principio debería quedar intacta ¿no? sí pero pero pierdes todos los todos los ingresos y yo creo que los gastos de hotel y estas cosas se incrementan sí, claro los protocolos todo eso ha subido la pasta enormemente sí, sí bueno hablamos de un tema serio no venga hablemos del draft de Gasol de 2001 ¿del qué? draft de Gasol que fue en 2001 que antes nos hemos equivocado y el primero fue Kobe Brown segundo Tyson Charlie y tercero fue Pau Gasol a ver lo de Pau Gasol que os he dicho antes que era el primer europeo que estaba tan arriba lo sé porque me he visto el especial que ha hecho de deporte de 21 minutos de Pau ahora que ha venido al Barça y la verdad es que está muy chulo y lo comentan en el vídeo pero es que luego Milicic le pasó claro le pasó por el 2 sí pero en el draft de Pau sí, sí, claro el draft de Pau está de claro y en el draft de Pau no está también Tony Parker estoy mirando sí con el 28 hostia el 28 de la primera ronda el último qué pasó y Raúl López en el 24 claro que por eso llevaba ese número en Utah es verdad hijos de Utah vale bueno venga vamos di eso de los venga vamos por el serio va pero no nos apetece una mierda que no sepas bueno tenemos a Juan Fermín en el chat seguro que Juan Fermín tiene algún comentario vamos a pasarlo someramente y ya me haré yo uno solo hablando del tema vale es que es espeso tío es muy espeso no es muy simple o sea es muy simple el 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 simple bueno a lo que voy hace unas semanas en concreto lo publica en el 30 de enero la federación madrileña saca un documento en el cual habla sobre el tema de la grabación de los partidos porque como todos sabemos los partidos federados depende de cada instalación decidir si tienen público acorde al aforo cobit acto seguido se lía una enredes gordísima porque para variar no leemos no leemos entonces la federación lo que lo que dice en el documento básicamente son tres cosas la primera que es lo que más llama la atención a todo el mundo y por lo que echa para atrás a muchísimos clubs es que los derechos de la competición son suyos tanto los entrenamientos como los partidos es decir no se pueden difundir sin su permiso y el permiso te lo tiene que conceder luego añadido a todo eso tienes que pedir permiso en los partidos a el equipo rival y ese es un poco el resumen muy rápido de lo que dice el documento de lo que se ha quedado la gente es que no se pueden emitir los partidos ¿vale? sobre todo los clubs entonces a mí esto me afecta personalmente porque mi hijo juega en un club y ese club desde que ha salido esto pues ya no emite los partidos y como no podemos entrar a verlo pues nada no podemos ver los partidos entonces como no leemos me gustaría dar un poco de información más amplia sobre esto pero como a Lebron y a Kyrie Irving lógicamente les aburre el tema porque ellos son entrenadores y como entrenadores si tienen a los papás lejos pues mejor pues entonces pasaremos un estúpido velo ante el tema pero el comentario es ese que si se pueden emitir partidos que los estamos emitiendo los estamos emitiendo vosotros sí Villalba sí los está emitiendo me han dicho que parece ser que estudiantes también creo que me comentaste sobre otro día que las rozas también sí hay tres cantos también pero hay muchos clubs que no claro porque hay permiso pues pides permiso al equipo rival que tan sencillo como eso y claro pues como bien dices tú todos los padres lógicamente lo dicen que sí porque quieren ver a sus hijos es que es simple pero hay que pedir permiso claro hay que pedir permiso además que es que es muy fácil de explicar es que yo quiero que no quiero que mi hijo se le vea la cara es que no se le tiene por qué ver la cara ¿por qué? porque las tomas tienen que ser generales por el tema de la ley de protección de datos además entonces ya está pero hay que perder el tiempo en explicarlo yo cuando el equipo de mi hijo va a jugar fuera yo me pongo en contacto con el director técnico de ese club y le pregunto porque desde luego el club de mi hijo no se preocupa en preguntarlo entonces lo pregunto yo pero al final del día es esto decir que si se pueden grabar los partidos y se pueden emitir cuando acabe la pandemia a lo mejor la federación saca una nota diciendo ya no os doy permiso pero a día de hoy sí así que si en algún momento sí al corcón también sí lo sé Juan Fermín pero al corcón de hecho a mí me contactaron por el tema de la asociación y me preguntaron y al principio pues ellos pensaban que no se podía luego se lo aclaramos como asociación que sí lo mismo pasó con Boadilla Boadilla más hizo una campaña en redes tremenda para conseguir mil suscriptores etcétera etcétera y al principio dijeron que iban a dejar de emitir luego se pusieron las pilas y están emitiendo porque se enteraron de las cosas pero esto es como todo cuando uno quiere puede cuando uno no le sale de los cojones porque pues eso no lee las cosas pues pasa lo que pasa así que pasemos a cosas más divertidas pues sabes que ahora que no entrenas te estás convirtiendo en sí sí es un hater de esos que te movías bastante correcto se ha pasado al lado oscuro se ha pasado al lado oscuro total vamos a ver amigo confinado aquí sabes que hay un trasfondo mayor lo sabes partiendo de esa base segundo yo no estoy ni faltando ni insultando estoy diciendo que esto es así nada más nadie dice que estés faltando ni estés insultando de hecho yo tengo recuerdos de cuando cuando tú te quejabas de algún de algún padre de pesado que tenías en en tu grupo de padres de tu equipo y tampoco y tampoco es que el padre fuese faltón o insultar o insultar que eso era un pesado como tú eres ahora yo a la directiva yo a la directiva del club no parecería a ti no parecería a ti Moisés como entrenador que un padre de tus chavales llamase al director técnico del equipo rival la semana de antes del partido que juega esta está muy bien Nacho estás muy bien ahí ¿se han enterado? ¿se han enterado? digo ¿se han enterado? no creo que se hayan enterado igual que yo no me enteraría de muchas cosas bueno no te preocupes se lo pondré en un whatsapp ya de paso les dices oye ya tengo yo dos balones que me he comprado yo y ya Moisés no me los tiene que dejar ya efectivamente pero eso ya lo saben ellos de hecho muy probablemente me los recumpren a la fin de temporada ¿saben no? ya ya así no sale no sale no sale no sale en el audio de iVox en pedir comité ¿no? mira Juan Fermín responde ante lo que tú estás diciendo lo siguiente a mí se me cae la cara de vergüenza si es porque no hago yo mi trabajo ¿qué te parece? me parece que yo a Juan Fermín todavía no le he visto la cara cuando le vea la cara pues entonces entenderé que no es un bot o que no es un un tuyo ¿sabes? porque porque cuando solo te apoya le meto en directo echando hostias ¿eh? sin ningún problema un bot dice ¿ves? esto es lo que hacía falta hace un rato y no el Nacho de antes de entrar por cierto el reconocimiento médico de Pau se retrasó al lunes ¿sabéis por qué? ¿Covid? no algo mucho más serio todavía las elecciones del Barça son mañana ah claro y él no ha querido hacerlo hasta después de que sean las elecciones bueno muy bien ya habéis visto las fotitos que hay suyas ¿no? por ahí con el equipo sí por ahora deja ser un animador sí bueno lo he lo he esperado ah Nacho dice Juan Fermín que os habéis enfrentado en senior ¿eh? o sea que él te conoce pero bueno sí en senior masculino sí sí a ver si no va a ser un pot de verdad Nacho uy 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 hace ya un tiempo entonces eh moraleja en medio con la paloma puede ser virgen de la paloma a ver si nos contesta a ver si nos contesta bueno pues en lo que hemos empezado si os parecéis vamos un poco cerrando por ahí y volvemos otra vez a la selección Juegos más que nada porque de All-Star creo que poco más hay que decir ¿no? no pachana porque de All-Star lo hemos dejado ya hace no sé si digo pero NBA sí quedan los jóvenes sí Nacho dice Juan Fermín que sí que buena memoria joder tampoco había tanto tanto para decir hay que ver hay que ver has visto lo que tengo que aguantar ¿no Juan Fermín? dice que tenías un equipo muy físico sí sí tenía tres negros pero bueno joder es que es verdad eran dominicanos y molaban molaban no voy a no voy a hacer ningún cachondeito de esto porque me lo pones a huevo ¿eh? pues eso dominicanos negros Nacho es un experto en faltar o sea que tú verás atributo atributo masculino dice Juan Fermín que da fe que tus negros le barrieron abajo sus negros es que es que he dicho tres creo que eran como poco cuatro pero tío era era mucho pero tenían papeles y eso ¿o qué? ¿cómo lo hiciste? porque claro con ficha extranjero te sale una pasta la federación te pegó una hostia que no veas eso yo ya no eso no era pues no sé si lo habrán cambiado esa norma pero como no tuviera pasaporte europeo te meten un viaje de vamos así te sale la ficha solo lo que todo el equipo junto de hecho aún estará publicado posiblemente los precios de los extracomunitarios 3.000 euros sí sí es que era un disparate 3.000 euros vamos dudo mucho que fuesen extracomunitarios entonces estarían nacionalizados o lo que fuera pero vamos como pasaporte como se llame esa tomadura de pelo que se inventaron ¿no había uno uno del Madrid acusado por eso? sí slaughter slaughter ¿no? sí sí slaughter slaughter y de hecho todavía trae cola el tema ese sí sí hace poco volvió a salir a la palestra porque había juicio no me acuerdo exactamente los detalles pero sí sí bueno he puesto la camiseta de Donchich que venden los de Basket Spirit perdón de Nash no de Donchich de Nash que es una una tienda que vende online todo tema de NBA y la verdad es que tienen cosillas muy chulas de hecho venden los balones Wilson que valen 110 pavos de cuero los originales jugas dices que lo has puesto y donde lo has puesto está ya en Twitch ya lo puedes ver ¿cómo se llama ¿cómo se llama? ¿cómo se llama estos? Basket Spirit Basket Spirit sí suenan sí sí bueno tienen de hecho tienen un acuerdo con la asociación de descuento para socios también y tienen tienen cosas tienen cosas chulísimas y todos los días suelen colgar pues fotos de camisetas que tienen o balones libros también venden venden libros de Basket y se mueven bastante tiene una tienda física es pequeñita pero vamos su funcionamiento sobre todo es es online y ahora más todavía en esta época me tienen pizarritas sí también es un majetes el el dueño es Gabriel ay como es el nombre Gabriel no me acuerdo además de hecho tiene dos páginas web porque hay otra en la que tienen también descuentos en campus de baloncesto y demás se mueven bastante llevan muchos años son de Madrid llevan muchos años en el mundo del básquet bueno vamos a ir terminando previsión como siempre acordaros como no tenemos ni puta idea de lo que hablamos fecha a ver espera Juan Fermín nos ha estado diciendo algo a mí me parece cuando Nacho ha hecho el comentario de que creo que incluso eran cuatro ¿no? Juan Fermín dice a mí me parecieron 25 eran nobles y deportivos y dice que de Slotter era porque tenía pasaporte falso sí gente noble eran los de la paloma y luego físicamente pues unas moles a ver sí fuertes estaban pero sobre todo eran muy atléticos por cierto ¿cómo se llama este? Santiago Aldama está haciendo numerazos en NCA ahora ¿ese no te lo traerías tú para la selección? sí por menos como invitado sí en vez del Sebas Sainz este es que yo creo que a ti Sebas Sainz no te gusta porque es negro no no me gusta directamente prometía mucho y se ha quedado un bluff y ¿qué hace perdido en Japón? tío no hay equipos por ahí ¿qué hace en Japón? ¿cómo se nota que hasta que no has sido miembro vocal de los podcasts no has estado escuchando muchos podcasts nuestros? cero 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 mira Juan Fermín lo ha resumido muy fácil ganando pasta eh sí 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 y bueno y allí está riniendo a buen nivel sí claro pero vamos a ver si los japoneses no pasan de 1.50 claro eres el rey del mambo a ver él también está lleno de americanos los tuyos los que tenías tú claro sí de hecho nos fichaste tú de ahí no a mí nos ficharon ellos que fue al revés fue al revés fue al revés como la temporada anterior jugamos cuatro veces contra la paloma yo con Soto Pirata y jugamos cuatro veces contra la paloma y le ganamos las cuatro pues voy a ficharle pero que me ha ganado claro efectivamente dijeron este entrenador debe ser bueno y se equivocaron vendiste bien el pollino eh sí pues sí el motivo por el que se fue a Japón fueron dos uno ganar pasta y otro ganar minutos porque en el como decían como decíais antes te quedas fuera de juego es una liga demasiado exótica para para luego poder volver a Europa vamos ojalá eh sería buena señal pero vamos pero esto es como todo él sigue haciendo números allí sigue siendo jugador top allí pues a lo mejor aquí le llaman para un equipo pues a ver si él en Burgos estaba encantado progresó pero era jugador del Madrid claro entonces cuando luego el Madrid se lo vuelve a traer no le quiere y no sé dónde le mandó dónde le mandó a la goza puede ser no a Tenerife a Tenerife Tenerife es verdad claro y de hecho y en Tenerife creo que le liberaron del contrato directamente o sea que ya dejó de pertenecer a la disciplina del Madrid entonces a partir de ahí se volvió un jugador con pocos minutos y sobre todo con poca pasta entonces el tío dijo dice mira quiero minutos y quiero quiero pasta porque aquí pagan una mierda y de hecho ha quedado la cosa ese comentario y las razones por las que se fue ha quedado en nada porque está en Japón claro pero es decir da para que se hubiera liado gorda estamos hablando de un tío que es prospecto que a lo mejor queda el hombre en nada es verdad pero oye un tío que le llama a la selección a ver yo tengo una cosa Scariolo no llama a un jugador por llamarle es porque algo ve que a lo mejor luego no le sirve pero algo ve y no fue convocado a las ventanas porque tenía liga en Japón entonces lo que ha dicho antes Nacho era por el tema de los vuelos y el tiempo que no le daba tiempo a venir pero él iba a haber venido a ventanas lo que tú dices de la liga poco competitiva de Japón entre otras cosas más que poco competitiva es que desconocemos cero pero no conocemos nada podemos imaginar que no es muy competitiva hay que hablar con Pity hay que hablar con Pity o con el ayudante de Scariolo que es entrenador ahí en Japón Luis Gil es verdad con Luis bueno yo paso un teléfono de Piluca si sirve de algo tengo el de Piluca y tengo el de Luis Luis de hecho es miembro de la asociación no como otros eso va por ti porque yo lo soy o sea que iba por mí iba por mí y Juan Fermín también lo es los cuatro los tres los sois eso es los tres los somos pues sí sí a ver la liga japonesa de hecho Luis estuvo en un en una mesa de debate que hicimos en la asociación en la que estaba también Luis Berriochoa que está en México que Luis Berriochoa que sabes quién es ¿no? sí 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 lo odio a muerte sí no con todo cariño me jodió un par de veces sí y no me acuerdo quién quién fue el otro ahora mismo a ver si Juan Fermín me refresca no Juan Fermín Chus no es socio es que está preguntando en el chat que sí no lo soy pero que sepas que me he descargado formulario y oye no hay nada como como apretar a alguien oye hay que hacer esto más a menudo bueno a lo que voy en esa mesa de debate le preguntamos o le preguntó gente no me acuerdo quién fue le preguntaron sobre la liga japonesa y entonces él hablaba de que en la liga japonesa tiene una característica que le diferencia de otras ligas y es que paga muy bien a sus jugadores entonces eso les limita en una cosa muy importante y es que algún jugador que pudiera exportarse y progresar fuera de esa liga que no tiene el nivel que tiene en otras ligas no se marcha porque está muy bien pagado allí con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola su crecimiento se limita en ese sentido pero los jugadores están muy bien pagados dice que allí no hay clubs con deudas todos los clubs dan beneficio pro-contra pero también el razonamiento me parece que es el contra sabes que si están tan bien pagados y no se quieren ir jugadores que son de un buen nivel lo que te van a hacer es aumentar el nivel competitivo de la liga no y como hay mejor o sea y como hay un buen salario y tal te van a traer esos buenos salarios te van a traer jugadores competitivos de fuera con lo que pues eso retroalimenta para que la liga poco a poco vaya siendo más competitiva mira señores si hay ocho equipos que me estáis contando te van a hablar de Japón ocho equipos tío o sea en primera autonómica tenemos más espérate que te voy a mandar una foto del chat porque es que no me vas a creer Nacho ya tiene hambre que no sepas no si Nacho nos ha mandado un mensaje que en 10 minutos iba a cenar yo es que como no soy tan como vosotros yo empiezo esto cenado de hecho os propuse que cenáramos en directo que prisa podemos tener usado por la noche si no podemos salir bueno oye muy buen muy buen apunte Juan Fermín ocho equipos y un entrenador socio de AECAM un 12 un 12,5% de los entrenadores de la liga japonesa son socios de AECAM que bueno que grande que grande Juan Fermín oye igual el porcentaje es más que en la Comunidad de Madrid no vamos no lo dudes ni por un instante oye oye va a ser un tema para la próxima campaña publicitaria que saque de la asociación a lo mejor es cuestión de hablar de eso pues sí oye no no es tan mal tirada pero bueno le voy a responder a Nacho lo que decía lo que lo que hablaba Luis Gil es que primero los japoneses de por cultura les cuesta salir también vale luego que pagan bien que son buenos sueldos sí pero no son barbaridades es decir aquí un jugador de nivel medio alto de liga endesa gana más que el jugador de nivel medio alto en la liga japonesa vale entonces no es tan fácil llevar a jugadores tal y luego que hay jugadores que no quieren ir a jugar a esa liga no quieren es decir la liga china paga de cojones y además hay más nivel la gente quiere ir ahí hay mucho hay merchandising detrás hay mucho marketing y tal entonces entre a nivel cultural los japoneses no les gusta o sea no tienen costumbre de salir luego jugadores que pudieran tener cierto nivel se conforman con ese sueldo que tienen en que está bien y un jugador japonés de estatura media pues fuera de Japón sufre ¿sabes? entonces es complicado que esa liga progrese con muchos jugadores extranjeros ¿qué pasa? va uno como Seba Sainz que le falta mucha maduración deportiva todavía es un tío que funciona que viene de una liga que vale es la NCA que no es la leche pero es competitiva y este tío es intenso entonces allí se forra allí se forra acuérdate que no sé en qué momento estuvimos viendo tenía unas medias el tío tiene unos dobles dobles acojonantes y de hecho fue nombrado MVP del All Star ganó no sé si ganó el concurso de mates o sea habla de claro habla que el nivel no es muy alto allí lo que pasa es que la gente estaba bien pagada entonces es difícil que salga lo que pasa es que el prospecto de esa liga por la estabilidad económica que tiene es muy alta ¿sabes? porque allí el oriental en general y el japonés en particular es fiel seguidor y se abona se apunta compra gasta entonces el sistema por un dato ha palmao hoy bueno hoy ha palmao a tu amigo Seba Sainz 96-80 el chiva pero bueno ya puedes seguir con tu disertación que me voy ahora mismo a Japón yo estoy esperando a que Luis me llame para que vaya de asistente suyo o sea que ya sabes lo veo lo veo clarísimo bueno pues nada lo dejamos en este momento tan delicioso y exótico y agradecemos a nuestro espectador Juan Fermín que además aporte esos comentarios que vienen también para ayudar a dar un empujoncito final a algún compañero que no se sienta presionado pero bueno también va oye vamos a terminar con una cosa anunciamos ya que vamos a hablar de un tema muy interesante habla tú un poquito de la introducción y cortamos chus me acabas de pillar fuera el juego neuro neuro ah bueno sí 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 tenemos que haber el neurotracker eso es un día de estos iremos a hacer una demo oye podemos hacerlo desde allí por mí ya sabes que no tengo ningún problema interesante me lo llevo preparado y lo hacemos sí 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 se puede hacer no veo no se ve nada ahí es que Nacho no se ve nada ha mandado espérate nos rimos de esto hay que hacerlo público ponlo prospecto prospecto papel o folleto que acompaña a ciertos productos especialmente los farmacéuticos o la segunda opción exposición anuncio breve que se hace al público sobre una obra un escrito un espectáculo una mercancía y pregunta Nacho ¿cuál es la de las definiciones del prospecto que estabas usando? la dos la dos que vamos a dar un show y un espectáculo pues vamos a ir a probar el neurotracker herramienta que se utiliza bastante en Norteamérica tanto en Canadá como en Estados Unidos que aumenta el rendimiento o eso dicen sobre todo a nivel de concentración y espacialización podríamos decir vamos que eres capaz de concentrarte con muchos estímulos externos y bueno a mí yo la he probado y a mí me encantó no, no, no hay que ir a Arganda desde ahí hay que ir a Arganda a ver el Chiringuito está montado en Arganda porque hay una pantalla gigante en 3D hay un pantallón en 3D se puede hacer por el ordenador lo que pasa que con con la pantalla 3D que tiene él con las gafas y toda la historia la verdad es que gana mucho más que con el ordenador y bueno entre los usuarios está Stephen Curry Tom Brady Orlando Magic los Marines también lo utilizan y alguno más que se me olvida entonces bueno es algo bastante novedoso en España y bueno la verdad es que lleva un amiguete mío y yo lo he probado y a mí me gustó Esteban también lo probó Esteban Novillo también lo probó y también salió con buenas sensaciones pues ahí estaremos y si podemos lo haremos hay una una demo en vivo habla con tu amigo si si se apunta Pedro se apunta rápido y si eso pues planificamos un poco como hacerlo hacemos un directo y luego ya hacemos luego otro programa hablando largo y tendido y le podemos invitar online que hable del tema claro pues si 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 para que se lo explique a Juan Fermín te refieres no 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 haremos haremos campaña que estoy seguro que que más de uno le puede interesar porque al final si no no ahora hablo de en serio la herramienta a mí me parece espectacular me parece espectacular y de hecho hay algún es sencillo si tienes algún posible cliente bastante conocido que puede empezar a utilizarlo vale vale que lo utilice ya después de lo visto hoy no damos más pistas no damos más pistas pero tiene a un candidato perfecto de jugador madre mía a uno solo bueno a media plantilla podríamos decir bueno pues lo dicho que muchas gracias chicos y como siempre un placer a pesar de que no queráis quedar mañana conmigo a hacer un directo de lolestar os quiero mucho a cenar no no ¡Gracias!